El día martes 8.30 se realizó un allanamiento en el marco de la causa del poder homicidio que tuvimos el día sábado pasado, donde se procedió a la ubicación y detención en este allanamiento de un hombre de 31 años involucrado en este homicidio, que fue impuesta a la decisión de la Fiscalía y quedó con una detención con prisión preventiva. En este allanamiento se logró el secuestro de un cartucho calibre 38, como así el secuestro de un FIAT Palio, color gris, que fue la puerta de discusión de la Fiscalía en el marco de este investigador. ¿Fue requisado en FIAT Palio? Fue requisado, pero sin tener mayores elementos. ¿Hasta ahora es el único detenido? Hasta ahora es el único detenido que tenemos en este investigador. ¿Este hombre comisario tenía un oficio, hacía trabajo para una empresa petrolera? Mirá, esa información no la tengo, así que no te la puedo comentar. El día de miércoles, un trabajo de campo que hace el personal de brigada, de la división brigada que tenemos acá en Cutalcó, logra ubicar un sujeto de 21 años, sobre el cual había un pedido de detención por parte de la oficina de ejecución criminal de Cutalcó. Así que bueno, fue detectado en un comercio acá en el área centro, fue aprendido y bueno, dijo esta disposición de esta oficina, ya el privado de la de hoy. ¿En cantidad de clientes? No, creo que aparentemente estaba trabajando en el sistema.